Manuel Morales del CONADE, como abogado, ha explicado sobre la denuncia contra Evo Morales ante la Corte Penal Internacional. El ex procurador José María Cabrera, en nombre del Estado Plurinacional, ha presentado una denuncia en la Corte Penal Internacional a nombre del Estado. Otra cosa es que él y el gobierno de Yanine Áñez no han aportado las pruebas, ni tampoco han adjuntado los testigos o las víctimas. Por eso, la Corte Penal está rechazando inicialmente conocer la denuncia. Ahora, ¿esto qué significa? No significa absolutamente nada a favor de Evo Morales, porque la denuncia, los casos de vulneraciones van a continuar en el futuro en otras instancias. ¿Qué correspondía al señor Wilfredo Chávez, procurador del Estado Plurinacional? Conociendo esta denuncia, hecha a nombre del Estado, le correspondía complementar la información, porque Wilfredo Chávez no es procurador del gobierno de Evo, es procurador del Estado. Entonces, Wilfredo Chávez lo que ha hecho es no aportar ninguna prueba para que se cierre el caso. Que algún loco, desesperado, masista pretenda abrirle un juicio al Cabrera y demás es un absurdo, porque él ha presentado la denuncia en representación del Estado Plurinacional. Gracias por ver el video.